Oficiales mayores de las estaciones de Zaragoza que nos brindan hoy su presencia a Radio Renacer, a cada uno de los compañeros que nos honran hoy con su presencia tengan cada uno de ustedes uno de los mejores días. Quiero iniciar en esta mañana agradeciéndole a su premio creador por el proyecto que hoy se me otorga pero también es una responsabilidad la cual, sin ninguna duda, nos comprometemos a seguir sirviéndoles. Esa encomienda que hoy se me da, se la agradezco en primer lugar y le dije al supermercado creador a la junta de oficiales, al cuerpo de bomberos municipales de esta localidad por su confianza en mi persona, en la elección del día 29 de enero del presente año donde fui electo como comandante general de esta, comandante primer jefe de esta estación gracias, gracias a cada uno de ustedes por su confianza vamos a dar lo mejor de nosotros para salir adelante en este cargo que hoy se nos entrega asimismo también queremos compartir con ustedes la visión de esta estación hoy por hoy ustedes pueden ver bomberos graduados en esta estación los cuales han sido capacitados con primeros auxilios, atención por hospitalaria busca de rescate de personas en lugares inaccesibles esas capacitaciones que hoy por hoy se nos han dado de parte de la Academia Nacional de Bomberos Municipales a la BOM, queremos en algún momento nosotros transmitir este conocimiento a nuestras ateas a nuestros canceríos, a las empresas, a las instituciones, a los establecimientos educativos queremos transmitir este conocimiento para que todos podamos en algún momento saber cómo actuar ante una emergencia o un catástrofe es compromiso nuestro de seguir sin viéndoles queremos patentizar el día de hoy nuestro compromiso a nuestras ateas, a nuestros caceríos a nuestros cantones, a nuestras colonias y aún fuera de nuestro territorio hablando de los municipios sanedanos Tecpan, Pasicilla, Balañá en algún momento hemos apoyado patentizamos nuestro apoyo a cada uno de ellos ese es el compromiso nuestro de hoy mantener y establecer un orden queremos en algún momento ser una de las instituciones o de una de las estaciones, modelos donde se pueda reflejar la organización, la disciplina donde puedan hablarse bien de esta estación con sus elementos bien profesionales gracias a su amor muy pronto iniciamos nuevamente otra etapa de estudio para los que ya hemos sido graduados los que ya somos graduados inicia otra etapa para nosotros gracias queremos agradecer realmente a Sobón por el esfuerzo que ha hecho hasta el momento para esta estación nos han brindado un edificio hermoso nos han brindado equipo protectivo nos han brindado unidades esperamos en Dios que pase adelante y contar con nuevas unidades para la estación que sin lugar a la duda los que están ahí nos están velando para que eso se dé una motobomba al día por ahí estaba escuchando una motobomba gracias a su amor sinceramente agradecemos por el apoyo que nos han dado a Sobón sin razón eso no fuera ni una realidad quiero terminar en esta mañana agradeciéndole a cada uno de ustedes por su presencia acá y nos comprometemos nuevamente a seguir sirviéndoles aquí estamos pueden llamar a nuestras líneas de emergencia que sin lugar a dudas nosotros vamos a prestarles el servicio gracias a cada uno de ustedes